¡Bien! Buenas, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Akram. Me llamo Lino Akram y nosotros somos Birpong Madrid. Bien, ¿qué es lo que vais a hacer? Pues hoy os vamos a presentar una disciplina poco vista llamada Birpong. ¿Llamada? Big Box. Birpong. Pim Pong. Pim Pong. Birpong. Birpong. Tengo muchas ganas de ver el... Irmán. Es que hay. El Birpong. Eso, el Birpong. Vale. Adelante con ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver qué es el Birponga. ¿Qué es? Es comida, yo creo. Han tenido cosas para picar también, ¿no? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Entonces, primero para empezar, tenemos un bonito chupito de Tabasco. gusanos de seda. ¿Qué? Un chupito de vinagre. Vinagre, vinagre es bueno. Tenemos unos escarabajos de los bien gorditos. Uf, qué grima, tío. Por si falta algo de especies. Un poco de wasabi. Se me está quitando el hambre, Iris. Y también una ración de algunas tomates en rodajas. Esa lleva tu nombre. No, 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 no. Si estáis listos, vamos a empezar nuestro duelo de Birpong. ¿Listos? ¡Listos! Madre mía. El duelo de Birpong. Quien no juega, no gana. No pillo algo del tomate. Porque odio el tomate. O sea, para mí es como un escarabajo. Ah, odias el tomate. Odio, no puedo. Declaraciones de Durren exclusiva. Odio el tomate. Empieza el duelo. Uy, va. Toma ya. Recuento un vaso para Kran, un vaso para Lino. Estamos frente a un empate. Pues ante un empate, ¿listo? Por favor. No, no, por favor. Si no te importa, decidir con qué alimento vamos a torturar a mi rival a Kran. Algo fácil, no sé, los gusanos de seda, por ejemplo. Muy bien. Muy buena decisión. Ha sido muy bueno, ¿eh? Sí. ¿Cuántos? Todos. Qué pregunta, ¿eh? Ay, por favor. Qué rica, chica. Le damos un segundito para que recupere. Gracias, tío. Ahora. Y ahora, pues, a Kran tendrá que elegir qué alimento me tocaría a mí. ¿Qué vas a hacer? Santi, por favor, hazme el honor. Un aplauso para Santi, por favor. A ver, teníamos el tomate. El tomate, el wasabi. El tomate para el durne. Nada, vale. Pues va a ser el chupito de Tabasco. Vale. Salud. Yo quiero una revancha, pero voy a elegir a alguien que va a jugar por mí. Pues sería mi hermano. Venga. Bravo. Yo juego por ti, pero comes tú. Bueno, pues me toca a mí entonces elegir mi delegado. Está listo, listo. Yo no. No, 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 no. Es que no puedo. A ver, yo por la gracia que suba. Habría que verla ahí comiendo los gusanos con toda la cara. Pero coméis vosotros, coméis vosotros. El durne, es que hemos plantado los tomates en esta grasa, solo por sí. Que yo no he merendado, tira. Que yo los leones me los meriendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuoc, cuoc, cuoc. Uy. ¿Dónde querías dar? ¿Con la pelotita? ¡Eh, eh, eh! No, 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 no iba. Estaba la gana de esto. ¡Eh, no! Eso no. Queda un tiro, ¿no? Si no acierta a nadie, comemos los dos. Yo no voy a comer nada, ya te digo. No te vas a comer lo que yo te diga. Tira tú primero, Dani. ¡No me lo creo! ¡No, papá! Esto es un empate, deberían comer cada uno o uno. Eso es verdad. Sí, 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 sí. ¿No? Claro. Y elegimos nosotros el qué. Venga. Elijo lo que va a comer Dani. Eso, eso. Escarabajo, escarabajo. Esto es escarabajo. Ah, para Dani, sí. No, yo te voy a comer. Dani. Si es que yo ya estoy... ¡Vamos, valiente! Mira. Dani, Dani, Dani. A mí ponerme aquí una cecina, unos callos. Dani, Dani, sabe como el pollo, es como el pollo. Piensa en pollo, es pollo crujiente. Ahí va, Santi. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Hasta ahí llego. O sea, yo hacer así. Eh, cuidado, este movimiento es muy profesional, ¿eh? Y posarlo ahí también. ¡Venga! Dani, Dani, está ahí, está ahí. Lo tienes ahí. ¿Qué tal? Corta un poquito de sal. Sí. Está crujiente. Muy bueno. ¿Está bueno? Está bien. Está bien. Está rico, está rico. Tenemos un ganador, Santi. ¡Bravo! Oye, he chupado el escarabajo Al menos lo he chupado ¿Vosotros desde aquí qué tal lo habéis visto? Te has cagado de miedo, ya está Pero lo dicen los señores que estaban sentados aquí En su palquito Ahí la otra Ay, tomate no, que no me gusta Para hacer el tomate Así estaba ella Y tú, no, yo no subo, que no como Y yo he dicho, voy a subir, hombre Y he chupado el escarabajo, bastante hecho Pero me dijeron que el visto Le encanta el chupito de picante Está vasco puro y duro Está vasco estudo No, no, no Voy a hacer sufrir a Durne Mira, a Durne Tomate Tomate No, no, gracias, gracias, gracias No, no, para ti, para ti Disfruta Escúchame, espera un momento Dame un trozo de tomate, venga ¡Qué loco! ¡Uy! Espérate Espérate, espérate Qué loco, qué loco Espérate que Durne va a probar el tomate Por favor, no intenten hacerlo en sus casas Lo del tabasco sí, pero tomate no, por Dios Tomate no Venga, va Un mordísimo Espera, espera Espérate la Dos y tres ¡Uy! ¡No! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! El tomate. Bien. ¿Quieres que paremos? No. Tienes un tomate dentro de tu cuerpo. ¿Cómo lo llevas? Me lo ha gustado. Me lo he pasado muy bien. Viendo a mis compañeros. Pero para Got Talent. Es que lo tengo debajo de la lengua. No puedo insimular. No me he comido el trozo de tomate. ¿En serio? ¿Pero tú te das cuenta que estás sabiendo un poco de algo? Sí, porque lo tengo debajo de la lengua y no puedo pronunciar bien. No puedes seguir de nuevo programas, ¿sí? ¿Por qué no te lo tragas? ¿Por qué no te lo tragas? ¿Me vais a hacer tragarlo? Sí, venga. Que se lo tragué, que se lo tragué, que se lo tragué. Venga, va, espera. ¿Me puedo tapar la nariz? Sí, sí, sí. Venga. Una, dos y ya. No hay ni trozos, Edurne. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Así que ya está, ya está, mira. Ya, ya puedo hablar normal. Madre mía. Bueno, chicos, creo que la propuesta ha conseguido que hasta los cuatro participemos, nos divirtamos y demás, pero por el show os voy a decir que no. Me habéis hecho comer tomate. Es un lodo. Eso es. Eso debería ser un sí. No, porque ahora tengo el saborcito del tomate. Chicos, gracias, pero es un no. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Eso es. Gracias. Muchas gracias. No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana. Suscríbete.